Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta primera sesión del Ateneo del curso 2015-2016. Para los que seáis nuevos, que es la mayoría, esta es la sesión número 257. El Ateneo ha tenido una muy larga vida durante, no sabría exactamente cuántos años, seguro que mis colegas que lo conocen por aquí bien sabrían recordarlo, pero hace ya demasiados años seguramente y tiene muy buena salud y queremos que se mantenga en esas condiciones. Sobre todo agradecer la presencia por los compañeros que están aquí en primera fila y todos los estudiantes que os habéis incorporado hoy. El tema de hoy es bastante, desde mi punto de vista, singular y lo hemos un poco provocado porque sabéis que desde el curso 2008-2009 aquí en la escuela impartimos la titulación de arquitectura. Empezó como grado en arquitectura, continuó como grado en estudios en arquitectura, a partir de ahí surgió el máster universitario en arquitectura y también el programa de doctorado en nuevos territorios en arquitectura. Hay toda una implantación de los estudios y hemos ido viendo crecer con mucho esfuerzo por parte de todos esa titulación, ese ámbito de trabajo. Posiblemente aquí hay algún profesor, Javier, que está ahí sentado al fondo, o es el profesor de estructuras o construcciones industriales, o como se denomina exactamente la asignatura, que tiene mucho que ver en toda esta implantación, exactamente igual que mi colega Enrique Cano, que aquí estará presente. Entonces es un debate que yo creo que era necesario, era necesario conocer un poco visiones diferentes sobre lo que debe ser la arquitectura, debe ser más humanista, debe ser más técnica, cuál es o cuál debe ser el grado de implicación entre la titulación de ingeniería, las ingenierías que conocemos, y esa nueva titulación que apareció en nuestro mapa, como digo, hace ya algún tiempo, pero yo creo que ese debate es necesario. Somos muchos los que creemos, y firmemente lo defendemos, que la arquitectura debe tener un componente técnico bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta el centro en el que se imparte, que es esta Escuela de Ingeniería y Arquitectura, pero bueno, quizás solo sea una opinión. Entonces vamos a escuchar un debate que yo creo que será bastante enriquecedor al respecto. Voy a dejaros a partir de este momento con Enrique Cano, que va a ser el moderador, él es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica del Área de Ingeniería de la Construcción, y actualmente comparte conmigo la dirección de la escuela, él es el subdirector de infraestructuras. Y bueno, Enrique, lo primero antes de darte la palabra, agradecerte el esfuerzo que has hecho por organizar este acto de hoy, en la Semana de la Arquitectura, y te dejo ya con la presentación y los ponentes. Muchísimas gracias, señor director. Para nosotros es un orgullo poder iniciar esta nueva andadura, este nuevo curso por un Ateneo, que hace honor al nombre de la escuela, tanto es una escuela de ingenieros y arquitectos, y pensamos que son más cosas las que nos unen que las que nos separan, y por lo tanto lo mejor para conocernos es establecer diálogos, fuentes, contactos, que nos permitan seguir avanzando en tener mejores ingenieros y tener mejores arquitectos. Creemos firmemente que ese diálogo nos va a hacer posible que tengamos reflexiones profundas y que nos permitan avanzar en unos mejores ingenieros y unos mejores arquitectos. Para el día de hoy, que estamos celebrando la Semana de la Arquitectura, el pasado día 5 fue el día de la Arquitectura, y allí el tema central fue la sostenibilidad, la eficiencia energética, los nuevos materiales en lo que es la arquitectura. Y estas palabras que estoy nombrando, hace muchos días en esta escuela, en este centro, están sobre el debate. Quizás lo que falta es ver que la construcción, la obra, nuestros edificios, convergen muchos de los aspectos en los que la ingeniería es relevante, y es puntera, desde automatización, grúas, neumática, neumótica, electrónica, materiales, materiales aislantes, eficiencia energética, instalaciones, es decir, muchas de las cosas y de los temas de conocimiento que la INA tiene un potencial enorme. La arquitectura, por otro lado, deviene de una visión mucho más humanística, incluso desde el Renacimiento, en la que se separa la arquitectura y la ingeniería, tenemos una formación que tiene que ver con las bellas artes y con el diseño. Y eso no nos tiene que separar, es decir, todos los que estamos aquí somos personas estéticas, los automóviles son estéticos, vivimos en una sociedad que tiene una imagen, y por lo tanto la arquitectura no solamente es un hecho constructivo, genera la imagen que tenemos de la ciudad, nuestros edificios permiten reconocer la ciudad, nos identificamos con ella, y la arquitectura desde ese punto de vista nos está hablando de cultura, de humanismo, y también de temas sociales, como el diseño de los barrios, la urbanización, etc. Entonces, para establecer este diálogo, nos ha parecido pertinente contar con la presencia de un ingeniero de reputada solvencia técnica, profesionalidad y divulgación, y voy a empezar con él, que es Luis Javier Sanz, amigo, por lo tanto aquí tengo más problemas para presentarlo, él es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria, es profesor de estructuras, he sido profesor de estructuras en la Universidad de Agodina, actualmente es profesor de estructuras y puentes en la Universidad de Murcia, y también me ha pedido, por favor, que diga que es profesor de Historia de la Ingeniería, que es uno de los temas que nos ha unido en multitud de debates, conversaciones y cursos de verano. Una de las facetas más importantes de Luis es su divulgación científica, pero también su divulgación personal de la ingeniería, de los puentes, de la estética, a través de publicaciones en revista, en libros, conferencias y ponencias en distintos congresos. Si no quedará todavía ahí, es además un profesional con una solvencia técnica impresionante en lo que es pretensado, prefabricados, estructuras, y ha hecho algunos de los puentes que reconocemos, pasarelas sobre el Ebro, pasarelas sobre la plataforma logística de Zaragoza, un puente curvo que todos habéis transitado sobre la Z40 en Puerto Venecia, que es uno de mis puentes, a mí siempre me ha gustado, y es consultor de estructuras y ha firmado y ha desarrollado, junto a muchos arquitectos aragoneses, algunas de las estructuras más relevantes que tenemos en nuestros edificios. Muchas gracias por estar con nosotros. A mi derecha, tengo el placer de presentaros a Alberto Casado. Él es arquitecto por la Universidad de Técnica Superior de Navarra y ha sido profesor de Estructuras y Urbanismo y sobre todo los que venimos siguiendo tu obra nos hemos fijado en la capacidad que has tenido para hacer unifamiliares, para hacer con mucho sentido de lo que estamos haciendo, constructivo, del lugar. Has hecho oficinas, hoteles, planes espaciales, urbanizaciones y realmente de centros deportivos, etcétera, etcétera. Pero también, curiosamente, una de las facetas relevantes de tu trabajo ha sido el desarrollo de multitud de naves logísticas en nuestros polígons industriales. Aquí tenemos muchos alumnos de plantas y servicios industriales que su ejercicio básico es desarrollar una nave logística. Seguramente se preguntarán porque un arquitecto está haciendo una nave logística, que espero que salga. En arquitectura son importantes los premios y él obtuvo, ayer, bueno, el lunes, dieron el García Mercadal a Carmen Pinoz por el Caixa Forum y Alberto tuvo la suerte, o por supuesto no nada de suerte porque el edificio es extraordinario, el Ayuntamiento de Binefa fue en el 2010 el premio García Mercadal, que, para los que no lo sabéis, digamos que sería el Oscar de la arquitectura anual aragonesa. No voy a decir el Nobel, pero no voy a decir el Nobel. Es un... Es un... Sí, es un... Ese edificio es muy interesante por múltiples facetas, pero que traigo hoy es aquí, y por eso es el diálogo. Es un edificio con un concepto estructural muy fuerte y que tuvo que ser resuelto desde una colaboración desde el primer. Muchísimas gracias y os dejo... os dejo para la palabra. Ante todo, agradecer a la Ateneo y a la INA por su invitación, agradecer a tanta gente que ha venido, intentaremos, bueno, hablar un rato de la vida de nuestra como profesionales, arquitectos, ingenieros. La verdad es que yo aquí lo tengo fácil porque llevo 15 años, los últimos 15 años trabajando estrechamente con ingenieros. Actualmente trabajo día a día, mesa a mesa con un compañero de trabajo que es ingeniero y, bueno, yo he aprendido mucho de los ingenieros, espero haber podido enseñar algo a los ingenieros de mi trabajo. Yo creo que sí, conozco a Luisja desde hace ocho años que coincidimos en Binefar, ¿vale? Y desde entonces hemos tenido una relación profesional muy intensa y no solamente profesional sino también personal. Entonces esto es lo primero que yo diría a vosotros sobre todo a los alumnos que no sé si en qué curso estaréis, me imagino que estaréis en un curso ya avanzado, lo que significa para cualquiera de nosotros ser arquitecto o ser ingeniero. Desde mi punto de vista son todo mis evidencias personales, ser arquitecto o ser ingeniero es algo más que conseguir una titulación para tener un trabajo por el cual podamos vivir en principio cuando podamos vivir bien, ¿no? Si no tengamos trabajo o no. Yo creo que arquitecto o ingeniero es una vocación, es una vocación que nos suele arrastrar toda la vida. Vamos a ser arquitectos o ingenieros hasta que nos jubilemos incluso jubilados vamos a seguir siendo arquitectos o ingenieros nos llamarán nuestros hijos porque tienen un problema nuestros vecinos es una condición que se tiene siempre esa condición que se tiene siempre te hace pensar que es vamos allá de un trabajo por el cual te ganas la vida y esta condición nos viene dada porque vamos a ser profesionales y para mí la profesionalidad significa un servicio a la sociedad lo que yo he aprendido y lo que yo puedo aportar a la sociedad que va a ser importante va a ser importante para mí pero también será importante para la sociedad porque todo lo que yo haga quedará para bien o para mal allí y tenemos que intentar que sea para bien ¿no? esto quiere decir que ser arquitectos o ingenieros es algo que nos va a acompañar siempre y tenemos lo presente y es nuestra condición de profesional la que nos va a marcar nuestro trabajo por otro lado en la sociedad cuando como persona trabajamos o vivimos siempre buscamos personas afines con las que podamos pues hablar de de la última película que hemos visto irnos de copas irnos a cenar hablar del último libro que hacemos si nos gusta esto o nos gusta lo otro al final nos rodeamos de gente afín entonces para alguien que su vocación es importante en la vida si puede juntar las dos cosas es decir mi vocación profesional y luego me rodeo de gente con la cual me puedo entender perfectamente si lo junto todo en lo que realmente hago todos los días podemos enriquecernos y de ahí sale que la colaboración entre arquitectos e ingenieros por lo menos desde mi punto de vista sea una colaboración intrínseca desde el primer día es decir es un equipo de trabajo en el que el arquitecto debe tener conceptos básicos técnicos porque si no no podría hablar con un ingeniero y esos conceptos básicos los tiene que no dominar pero si estar ágil con ellos o sea no podemos desprendernos totalmente como arquitectos de la parte técnica de nuestra profesión pero tenemos que saber hablar con el ingeniero el ingeniero no tiene por qué bajo mi punto de vista ser un doblador de libros de arte y un sesudo pensador pero si que tiene que tener una cierta como inquietud por las cosas de la vida lo mismo que hay gente que no es relojero y le gusta los relojes el diseño y la técnica son importantes o los coches pues tener esa inquietud para cuando trabajamos juntos poder crear entre los entre los dos equipos sinergias que sean al final el resultado de la obra al final lo que nos interesa que la obra sea lo más posible y lo más exitosa posible es decir que que buscamos arquitectos ingenieros siempre he buscado yo y llevo 15 años trabajando estrechamente con ingenieros colaboración tenemos que ser colaboradores porque nos necesitamos yo creo que nos necesitamos la arquitectura necesita la ingeniería y la ingeniería necesita la arquitectura también para muchas cosas he hecho muchos paviones logísticos mucha edificación industrializada prefabricada porque es un campo en que muchos arquitectos no han querido meterse pero es un campo que tiene mucho mucho desarrollo y ahí la colaboración con el ingeniero que se nos da alma mater es importante y colaborando yo creo que el producto final es más atractivo tenemos que ser profesionales el resultado es nuestra responsabilidad y el resultado tiene que ser bueno es nuestra obligación como profesionales y luego tener una relación amistosa en el trabajo es decir que nos tenemos que comunicar y tenemos que departir y tenemos que aunque no pensemos igual intentar llegar a un acuerdo para que el resultado sea encajable esto me viene al siguiente pensamiento desde el punto de vista de la arquitectura pues podemos pensar que cuando no sé si aquí hay muchos estudiantes de arquitectura yo creo que no hay tanto firmamento para tanta estrella de arquitectura como podamos creer es decir todos cuando estudiamos la carrera pensamos que vamos a soñar soñamos pensamos que vamos a ser grandes estrellas en nuestra profesión y que vamos a hacer unos proyectos especiales con un cliente especial la realidad es más dura y más real esos proyectos existen pero no hay para todos lo que sí que hay es muchos clientes pequeños y muchos proyectos en los que necesitamos los clientes necesitan que nosotros demos el do de pecho de nuestro conocimiento para que por muy pequeño que sea tengamos un un producto final atractivo y que sea exitoso para la sociedad en el hecho arquitectónico ya lo ha adelantado Enrique yo veo tres aspectos importantes y tres rostros de la misma por un lado es el humanismo de nuestra carrera como arquitecto lo que el humanismo quiere decir es que lo verdadero importante de nuestro trabajo son no es el propio edificio sino satisfacer las necesidades que reclama la sociedad que reclama nuestro cliente y lo que tenemos que hacer desde un punto de vista otro rostro la creatividad es decir yo respondo a esas necesidades bajo mi criterio intentando no imponerlo o sea intentando explicarlo o ya el éxito sería que el producto final se explicara por sí solo de manera que el cliente fuera capaz de hacerlo como suyo ese verdadero éxito de un edificio es cuando el cliente participa y está tan contento como tiene el resultado final entonces de verdad el edificio es bueno por muy pequeño es muy sencillo que sea y luego la técnica la técnica para mí es muy importante siempre lo ha sido desde mi formación como arquitecto posiblemente igual ya soy muy viejo hace 30 años y más de 30 años y la formación que tuve yo como arquitecto la técnica era importante el arquitecto tiene que tener suficiente técnica para manejar el concepto global del edificio no tiene que ser un especialista en estructuras no tienes que ser un especialista en instalaciones pero sí que tienes que tener cierto conocimiento para poder establecer un diálogo con los especialistas y que incluso esa relación es importante bajo mi punto de vista y yo lo aplico en mis trabajos desde el primer día que tenga en el proyecto el primer día que tenga en el proyecto yo necesito de alguien de un ingeniero normalmente de estructuras o instalaciones o los dos depende del volumen en el que podamos repartir desde el principio todo es decir se pone una mesa de trabajo y pues el criterio es este yo creo que podía funcionar esto así como lo ves actualmente el proyecto el hecho arquitectónico establece muchas exigencias a niveles técnicos el código técnico factores medioambientales racionalización de la energía resistencia de los suelos las estructuras tal y el arquitecto que piense que puede él desde su gran sabiduría abarcarlo todo bajo mi punto de vista yo creo que excede un poco de lo que nuestra capacidad puede entenderse ¿por qué? porque en el objeto arquitectónico hay tres partes inseparables son para mí la forma o la imagen la estructura que es el esqueleto y las instalaciones que son los sistemas sistemas hablando en una comparación con el ser humano pues en el sistema nervioso circulatorio digestivo etcétera es decir ninguna de estas tres partes en el proyecto se puede estudiar o proyectar desde un punto de vista sin contar con las otras o sea en el proyecto en el que una sea más estridente que las otras algo falla en el proyecto en la creación necesitamos saber todo para encajarlo todo y que sea lógico el proyecto y que se desarrolle como algo lógico que es lo que la gente entiende o sea hay que si le damos todo el valor a la estética a la imagen o le damos cómo se construye cómo se sujeta en el suelo o cómo funciona el aire acondicionado o la energía o si es ahora mismo conceptos que están en el día a día que es medioambiental si es medioambientalmente es mejor o peor creo que estamos fallando entonces la única manera que yo desde pues casi 30 años que llevo en la ejercicio profesional que he visto que los resultados salen mejor dentro de cada uno de las posibilidades que tiene es trabajando desde un punto de vista de un equipo equipo multidisciplinar en el que en el que bueno la globalidad del todo en los edificios de edificación posiblemente recaiga sobre el arquitecto concepto global pero como no podemos dominar todas las partes la relación con el ingeniero que sí que domina esas partes y que incluso te puede sugerir soluciones que tú de una solución técnica puedes sacar una idea que mejore el proyecto ser capaz de conseguir un buen trabajo un buen resultado donde la colaboración el entendimiento otra vez la amistad dentro del trabajo hace que el resultado sea lo mejor y nos olvidamos un poquito de los egos porque al final tampoco tenemos que perder de vista y esto la verdad es que los aliviestos tenemos fama y no sin razón la parte económica del proyecto es importante y la parte económica del proyecto viene muchas veces ligada a es que se me ha olvidado la instalación de no sé qué es que se me ha olvidado no sé qué hay que tenerlo todo desde el principio atado y bien atado y bueno mi experiencia profesional ha sido que la relación con los ingenieros para mí ha sido en realidad bueno retomo lo primero a agradecer tanto al Ateneo como a la INA poder estar aquí lo cual es un honor tremendo a ver si no está la goza el honor es doble, triple, cadruple me gusta Enrique que se acordó o pensó en nosotros que podíamos ser vamos a decir un buen punto de toque para poder hablar de estas cosas y también agradecerle a Alberto por la posibilidad de haber trabajado con él que ahora que esto es 8 o 9 años y que nos conocemos a raíz del Ateneo y de Ináfer por ahora que me he pasado a final entonces ha sido una relación que empezó a lo profesional y que afortunadamente ha desenocado a lo personal y bueno que además nos ha permitido estar aquí lo cual por eso todo fantástico yo lo primero que diría es poco se puede aportar a lo que ha dicho Alberto lo primero que diría es que la INA está en una situación vamos a decir es una cuestión delicada quiero decir la INA está tratando de unir lo que se deshizo hace del orden de unos 250 a 300 años es decir que la arquitectura y la ingeniería se separaron además no se separaron como estos divorcios ahora que pues sigues manteniendo la custodia compartida aquí se separaron de forma dramática abrupta y digamos que la mano derecha no quería salir nada de la mano izquierda por eso le pedía a Enrique que por favor remarcar o subrayar el hecho de que me ha tocado ser profesor de historia de ingeniería una cuestión primero que me interesa y segundo porque muchas veces mis alumnos que son fundamentalmente ingeniería de estructura me encanta hacerles comprender por qué pasó lo que pasó hace unos cuantos años entonces yo creo que la mejor manera de intentar generar una escuela nueva y un modelo diferente de educación primero es entender lo que ocurrió en ese momento porque la historia no nos enseña qué es lo que va a ocurrir pero sí que nos enseña evitar errores pasados lo cual yo creo que ese sería vamos a decir el primer punto de toque en segundo lugar me gustaría hablar que la relación arquitecto-ingeniero como la relación personal a cualquier nivel se tiene que basar en el respeto yo soy un ingeniero un poco especial ingeniero caminos canales y puertos pero no hago ni caminos ni canales ni puertos me ha tocado alguna vez firmar desgraciadamente pero lo que he hecho ha sido estructuras toda mi vida dentro de la carrera pues igual que pasa en industriales pues hay una especialidad o había una especialidad porque ahora ya no se sabe muy bien cómo funciona cada cosa de estas pues hay una especialidad que las estructuras y cementaciones y bueno pues la serie y aquí aquí sigo ya son pues 18-19 años de trayectoria profesional y dentro del cálculo de las estructuras yo creo que no sé si ha afortunado graciamente aquí me ha tocado algo a lo que normalmente los ingenieros no nos solemos enfrentar que es el diseño es decir normalmente yo muchas veces en clase que el proyecto de una estructura tiene tres partes muy claras diseño análisis y dimensionamiento normalmente lo que nos piden a los ingenieros es que analicemos es decir obtengamos esfuerzos obtengamos reacciones resolvamos la estructura y a partir de ahí la dimensionemos es decir sepamos cuántas barras de acero hay que poner sepamos si hay que hacer este canto o este otro pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de diseñar en puentes esto es bastante habitual digamos que no compartimos competencias seguro que luego salgo de las competencias profesionales que es un tema entre dramático y divertido pero por lo menos bueno nos reiremos seguro cuando hablemos de esto luego espero que os animéis a charlar y a departir entonces a mí me ha tocado enfrentarme al papel en blanco pues como enfrentarse al papel en blanco es muy difícil y es muy desagradable y eso básicamente es lo que hacen los arquitectos todos los días pues ya aunque solo sea vamos a ir un poco por respeto profesional a mí es una cosa que me gusta muchas veces soy consciente de que estamos en dimensiones paralelas por lo tanto no convergentes pero aún así me esfuerzo en intentar entenderles porque realmente ellos se encuentran ante situaciones a las que para los que nosotros puedan ser en principio inesperados yo ya digo no sé por suerte por desgracia pues también me ha tocado enfrentarme con el papel en blanco y ese momento el primero solo el primero es muy desagradable luego ya te empiezan a venir inputs de muchas referencias de todo tipo y bueno pues la cosa ya empieza a tomar forma pero sí que al principio cuando sabes que tienes que entrar a un trabajo en una fecha determinada y de repente pues solo hay un papel en blanco ni nada más y tu lápiz pues entonces eso es dedicado entonces como eso que es una cosa a la que habitualmente ni siquiera nos han enseñado en las pocas escuelas de ingeniería y ellos sí que se enfrentan yo diría desde el T0 de su carrera pues bueno ya solamente por eso a mí me merecen cierto respeto entonces dentro de esas condiciones del entorno puedo hablar de vamos a decir dos extremos el extremo de la colaboración desde el T0 del edificio desde el concepto que es lo que me ha pasado con Alberto y cuando entras ya a tiempo infinito es decir cuando ya está todo hecho y lo único que te dicen es oiga calcúlame esto para que funcione a mí me cuesta mucho lo haces porque al fin y al cabo es trabajo pero yo tengo problemas mentales severos cuando me enfrento a esa situación es decir aunque solo sea por cuestión de involucrarte profesionalmente y personalmente en las características entonces para mí lo comento muchas veces en clase y además aquí como estamos en Zaragoza pues todos lo conocerán de trabajar de la forma del diseño conceptual que por supuesto aceptando la preponderancia del diseño sobre lo que tú puedes aportar desde el cálculo estructural es decir en el momento de Binefar había un diseño un concepto y lo único que tratamos es de materializar ese concepto que alguien tuvo a bien en este caso Alberto transmitirme lo cual pues se lo agradecería profundamente entonces ese concepto y habiéndolo entendido lo que podemos llegar a entender los ingenieros por supuesto pues tratar de que eso funcione ¿vale? eso es un modelo el otro modelo es algo que me pasó en lo que se ha llamado al final me parece utopía que es el centro de arte y tecnología que hicimos todo y nunca nunca hablé con el arquitecto es más no le conozco yo creo las dos cosas se sostienen en las dos cosas hemos cumplido el código técnico creo pero claro creo que los dos han sido buenos trabajos desde el punto de vista estructural pero en el centro de arte y tecnología no sé lo que estábamos haciendo no entendía para qué servía nada y de hecho no les podría explicar por qué se han hecho muchas cosas que se hicieron absurdas desde el punto de vista estructural unos voladizos tremendos unas cosas metálicas que no sirven para nada etcétera no sabría explicarles por qué pero las calculamos no diseñamos es decir materializamos eso que crucean y sin embargo viene a far sé todo sé por qué se hacía una cosa y tratamos de encontrar las soluciones que materializaran ese concepto entonces si eso no ocurre desde la labor de que el arquitecto quiera transmitirte su idea y tú que te quieras involucrar con su idea pues efectivamente estaremos ante un territorio baldío y yermo y una ocasión desaprovechada yo siempre suelo dar a ocasiones la vida profesional os va a aportar muchas ocasiones de hacer cosas más o menos interesantes y historias que las aprovechemos o que las desaprovechemos por condiciones propias o por condiciones externas entonces pues bueno yo creo que si ese respeto existe y esa posibilidad de intercomunicación también se produce pues evidentemente pues sale todo el mundo bastante bien parado por último y yo creo que afortunadamente tengamos la oportunidad de poder debatir sobre muchas cosas si quiere hablar un poco de la de algo que a nivel de colegio profesional siempre bastante delicado nuestros colegios profesionales yo creo que son muchas veces alfa y omega del problema entonces claro ¿quién manda? el arquitecto el ingeniero de estructuras el de instalaciones la gente no manda nadie y mandan todos es decir aquí lo básico que es darle gusto al cliente que es quien paga yo si que haría un alegato a mi condición de contorno me delata porque cuando estamos trabajando con dinero público es que no podemos acostumbrarnos a disparar con pólvora del rey no puede ser es decir si tienes la oportunidad de trabajar para un promotor privado y chico le gusta lo que haces y además te paga todo lo que haces oye adelante maravilloso porque es su dinero y él sabe lo que hace pero cuando es dinero público yo creo que tiene que haber un punto de sentido común de criterio de honradez profesional para que lo que hagamos esto va un poco al hilo de lo que decía Alberto lo que pongamos en un proyecto por Dios que sea ejecutable y por el dinero que hemos puesto que va a ser ejecutable o casi nada porque es que lo pagamos entre todos yo creo que es algo tan de sentido común y que desgraciadamente es el menos común de los sentidos que no sé chicos me parece que son cosas que es que ni siquiera había que debatir yo recuerdo en una clase es cierto que estaba con Enrique que era de las primeras clases que teníamos o de proyectos o no sé qué que nos decía y ahora vamos a hablar de cómo tenemos que engañar a la hora de hacer el proyecto para no poner pero estamos locos es que no tenemos que poner lo que realmente valen las cosas en obra civil evidentemente todo lo que se hace proviene del dinero público bueno también se cometen tropelías ahora estoy pensando tenemos aquí muchos puentes en Zaragoza pero podemos hablar del pago de un puente imagino que todos están pensando que podría hablar maldades del pago de un puente les puedo hablar maldades también del puente del tercer milenio y de la pasarela de los tres los tres cada una a su manera son esculturas son estructuras que no hacían falta que se podían haber hecho se podían haber hecho exactamente igual costando muchísimo menos dinero y como lo pagamos todos yo creo que eso tiene que entrar vamos a decir en el bombo de las condiciones de contorno ¿vale? no hay derecho que el pago de un puente haya costado 90 millones de euros no hay derecho sobre el puente del tercer milenio por mucho que sea un arco atirantado es decir una estructura canónica y perfecta no hay derecho que haya costado 30 millones de euros o 35 y es una escultura que bastante tiene con sostenerse a sí mismo no hace otra cosa aunque desembarcar aquí toda la quinta flota de los Estados Unidos a ese puente no le va a pasar absolutamente nada porque bastante hace con sostenerse a sí mismo quiero decir recogiendo lo que decía por cierto el catedrático de proyectos de estructuras de Madrid Alberto Campo decía que hay que hacer más con menos y eso es la ingeniería hacer mucho todo lo que podamos pero con lo menos posible es que si no al final para hacer un edificio de 18 plantas pues nos gastamos todo el PIB de un país pues la verdad así es muy fácil lo puedo hacer porque a vosotros lo puedo hacer no hay ningún problema no pasa nada como estudiantes quiero decir lo importante es hacerlo con una carestía de medios y con una economía de medios más que nada para ser rentable y para ser económico entonces bueno yo creo que si todo eso lo tenemos claro y lo ponemos encima de la mesa y tanto todos los integrantes del proyecto arquitectónico porque es habitual que los ingenieros y los arquitectos nos encontraremos en las estructuras de edificación en las estructuras de obra civil pues es más difícil pocos arquitectos no he encontrado a la hora de diseñar un puente básicamente porque la gran mayoría la gran mayoría no se atreve porque ellos entienden que detrás del diseño hay un concepto estructural que tiene que ser cristalino hay gente que se atreve claro cuestan 90 millones de euros no pasa nada no hay ningún problema se puede hacer todo no pasa nada ahora alguien tendría que dar una explicación de por qué nos hemos permitido el lujo de gastarnos 90 millones de euros una cosa que está cerrada y además con difícil uso cuando habría otras necesidades pero que quien dice 90 millones de euros en ese puente pueda hablar de los 30 del puente que está al lado que no pasa nada pero verdad son los primeros puentes bueno es el primer puente en el que no se puede hacer ninguna pila en el cauce del Ebro tenemos todo el Ebro en toda Zaragoza todo cosido a pilas pero hoy nos apetecía hacer un puente 220 metros de luz y que fuera con hormigón autocompactante y con 70 metros y que el canto del arco fuera muy bien tienes 30 millones no hay ningún problema no pasa nada entonces criterio sentido común y respeto y yo creo que esas son las condiciones mínimas que todos podemos tener para poder más o menos entendernos y buscar esos escenarios que básicamente y vuelvo donde he empezado que es lo que está buscando la INA yo creo que tenéis un reto estupendo a lo mejor se está buscando mezclar lo invisible pero bueno por lo menos habrá que intentarlo y lo que tenéis muy clarísimo muy claro muy claro que hace 300 años esto se rompió y cuando se rompió se rompió por algo ¿vale? entonces las primeras escuelas de ingeniería modernas nacen en 1746 la Escuela de Ingeniería Militar luego la de la de Contes y Caminas de 47 luego la Politécnica que yo creo que es la en París en 1794 después la Rússia en Francesa que es la primera escuela de ingeniería en sentido moderno y y arquitectura y ingeniería pues ya iniciaron caminos absolutamente diferentes ¿no? pero yo creo que es posibilidad sobre todo en un país como en España que aquí tanto el arquitecto se le está pidiendo una capacidad técnica no despreciable y a los ingenieros yo bueno me imagino que la mayoría de los ingenieros decía Alberto una cosa que lo dice muy desoslayo pero bueno yo que soy ingeniero yo lo tengo que decir con más vehemencia somos algo más que ingenieros somos algo más que ingenieros debemos ser algo más que ingenieros cuadriculados ¿vale? o sea yo decir yo muchas veces hago la prueba en clase es una prueba que normalmente pues me da malos resultados que la tengo que hacer porque soy un poco masoquista estamos hablando un poco empezamos a hablar de la teoría de la vida por ejemplo la teoría de Navier 1826 siempre se me ocurre decir ¿usted sabe lo que ocurría en 1826 en el mundo? no puede ser un estudiante de ingeniería no puede ser un ingeniero no sepa lo que pasaba en el mundo en 1826 es un detalle a ver no saquemos esto de quicio aquí no se trata de ser un talibán y un fundamentalista de la historia pero se trata de saber un poco como hemos venido hasta aquí para intentar que todo lo que hagamos a partir de ahora lo hagamos un poco mejor el aforismo este de siempre no somos a ver somos herederos de la tierra y se lo trasladamos a nuestros hijos pues que es lo mismo si no sabemos por qué estamos aquí qué es lo que ha pasado y cómo hemos llegado hasta este punto pues difícilmente nos vamos a poder poner de acuerdo con un arquitecto los arquitectos si que es cierto que esa vocación humanística por A por B la tiene mejor interiorizada nosotros nos cuesta más sufrimos más nos arrastramos más por las tarjetas pero hay que hacerlo de verdad por Dios hay que hacerlo porque así será mucho más fácil que os podáis encontrar en alguna dimensión conocida con el arquitecto o con otro tipo de especialista en cualquier otra rama y encontréis esos escenarios donde os podéis intercomunicar que eso es lo más bonito que hay en la vida entonces si ya tenéis la fortuna de que eso que habéis estudiado se convierta en vuestra pasión y esa pasión poder transmitírsela a titulado de otras carreras eso es vivir eso es la vida y eso es fantástico y se trata de hacer de la obligación la propia virtud entonces pues bueno eso es un poco las líneas maestras que queríamos transmitir tanto Alberto como yo y hay dos opciones o que os animéis y que esto lo convirtamos en un debate fructífero y divertido y que no sea solo la obligación de venir y todas esas cosas o aquí podemos hacer la perorata permanente nosotros dos y hablar y contar batallitas que también se puede contar algunas más contables que otras pero bueno quiero decir que podemos hacer un poco lo que queréis yo os animo a que si alguna de las cosas que hemos dicho no os parece bien no no estáis absolutamente de acuerdo al 100% o bueno creo que es el momento adecuado que lo podamos comentar entonces por favor alguien que quiera romper el fuego de algún tipo o vamos a tener no seáis el típico foro de escuela de ingeniería por favor vamos a hacer un poco más foro de escuela de arquitectos en lo que sean más animales rompelo rompelo adelante en principio felicito por estas niveles que nos habéis transmitido y por ese intento pues a permanente digamos convergencia que tenéis pero volviendo otra vez a la historia en un momento hay una divergencia en la arquitectura y parece que la técnica entre comillas cae de un lado y el arte y el arte cae de otro sin embargo lo que es curioso es que cuando hay momentos en los cuales el ingeniero tiene la posibilidad de tener un papel en blanco pues también sale arte y realmente hay puentes que aparte digamos de la funcionalidad pues tienen una belleza yo veo arte en ellos y entonces le dices tú ¿qué significa eso? que si a lo mejor hubiera habido otras posibilidades para los ingenieros de poder manifestar ese elemento artístico y ese humanismo que también tienen algunos evidentemente no todos pero más en los arquitectos que a lo mejor en los ingenieros pero también se manifiesta de una manera que realmente para mí sigue siendo arte por lo cual hay un punto de confluencia y bueno a partir de ahí pues se puede crecer todavía más sí pero fíjate completamente de acuerdo pero sí que no relacionamos al arquitecto con el arte quiero decir sí pero además quiero decir sí o sea los ingenieros tenemos la mala costumbre de pensar siempre que el arquitecto es una persona que va con el pincel y va soltando maravillas o sea que el pincel solamente escupe maravillas y que son bonitas ¿no? yo creo que no es lo que le demanda la sociedad nunca ha demandado eso al arquitecto otra cosa es que se estén generando ahora mismo hay 50 escuelas de arquitectura puede ser y hay del orden creo recordar unas 12 o 13 escuelas de caminos hablo de lo mío que es lo que conozco primero no hay profesores para tantas escuelas me imagino que no hay profesores para 50 escuelas de arquitectura y les puedo asegurar que no hay profesores para 13 escuelas de caminos yo creo que las escuelas tienen que enfrentarse a lo que da hay dos formas de enfocar esto o que las escuelas definen cuál es el tipo de egresado que la sociedad va a demandar o que la escuela se adapte a lo que entendemos que la sociedad está demandando yo creo que aquí en España hay que distinguir la figura del arquitecto aquí y en otros países extranjeros aquí al arquitecto lo puedes decir tú que si digo algo que no esté bien me corrige lo que le pide sobre todo es responsabilidad técnica es decir luego tendrás más gusto por la estética o no pero lo que le piden es que el proyecto que firme el arquitecto vamos a decir avalado por el correspondiente seguro profesional que vale una pasta por cierto es el seguro más caro con diferencia de todos los técnicos que esa firma digamos conlleve una responsabilidad que está fundamentada básicamente en la técnica entonces eso sobre todo en fallos pequeños correcto entonces claro aquí al final seguimos hablando siempre sobre todo los ingenieros que es un artista son tal no sé qué pero en España lo que le demandan es que el seguro decenal las emas y no sé qué con lo cual te digo sobre fallos técnicos por si la responsabilidad fuese sobre fallos estéticos no habría seguro porque yo he dicho antes el firmamento es limitado para tanta estrella la formación de arquitecto tenemos una formación cierto es más estética en absoluto artística es decir nuestro dibujo tiene que ser capaz de ser suficiente o mejor para transmitir la idea a nuestro cliente no tenemos que ser ni pintores ni escultores luego lo sabrá creo que no como hay ingenieros que tienen esa creatividad igual les gustaba más la ingeniería y han hecho ingeniería pero tienen ese toque estético creativo a nosotros nos forman para que estéticamente demos soluciones y de lo que ahora mismo se hace en las escuelas yo no no puedo ser tengo tengo soplos que me dicen nuestra época era técnicamente fuerte o sea las asignaturas técnicas eran muy fuertes estructuras instalaciones construcción incluso las matemáticas físicas eran fuertes de primero y segundo entonces hacíamos carrera de seis cursos más el fin de carrera en séptimo curso o sea teníamos una formación técnica fuerte y humanística o de diseño también fuerte ¿vale? claro las ingenierías es fuerte lo técnico sin duda mucho más fuerte que lo nuestro porque donde nosotros estábamos cimentaciones pues y tocamos las cimentaciones especiales y tal pero bueno los ingenieros dominaban el pilote el cálculo y tal nosotros sabíamos nos enseñaban a saber que existían y cuándo había que utilizarlos y cómo funcionaban y era el criterio de digamos el predimensionamiento ¿vale? ahora mismo no sé lo que hacen las escuelas de arquitectura creo que es un error a mí me parece un error un error grave porque si tú tienes como Binefar que hemos colaborado un edificio con un concepto que estaba de un edificio administrativo con un presupuesto limitado que no había que y con un programa muy complicado de mucho mucho programa una serie de archivos plantas de archivos importantes de mucho peso y no puedes hacer ningún subterráneo porque tenías agua a 70 centímetros y hacer un sótano era una locura pues igual algún compañero diría no, no que hay que hacer los sótanos y hacer aquí no sé qué algo para meter los archivos a fondo pues no pues desde el principio tú tienes que tener conocimiento y decir esto no esto no es que tengo que pilotar y además tengo agua a 70 centímetros y cuando estás reclanteando la obra que hay una tromba y se inunda a 40 y preguntas a la señora de la repetería de al lado oye esto es normal hombre normal todos los días pero una vez cada dos años sí que suele pasar que se inunda toda la plaza tenemos que incluso levantar la planta baja para evitar que esto se inunde cada dos años y te dicen pues es que aquí no podemos no podemos meter esto a ti que te parece meter todo el archivo con lo que pesa arriba porque además estéticamente yo creo que podría funcionar la caja de un millón blanco queremos hacer y tal igual pues sí ningún problema entonces ahí surgen sinergias surgen ideas desde el punto de vista técnico estructural que a ti te evocan y dices bueno pues si es así pues oye y la parte de arriba la vemos muy ciega porque no hace falta podemos conseguir este concepto y entonces la estructura como la vamos a hacer el cerramiento va a ser portante bueno a mí me gustaría que funcionase como estructura y dices bueno pues sí que se puede hacer vamos a ver cómo lo hacemos y de ahí te enriqueces ¿sabes? entonces claro esto quiere decir que el ingeniero no tiene que como hemos dicho ser experto en pero todo el mundo cuando vamos a comprar un piso elegimos lo que nos gusta cuando vamos a comprar un reloj si tenemos economía pues bueno sabemos lo que un coche y te digo ya ni otras cosas ya no vamos a decir ¿no? quiero decir pero que todos tenemos cierto gusto estético simplemente es que el ingeniero por ser ingeniero no tiene que no tener nada ¿verdad? ¿verdad? tiene que tener porque es una persona y tiene su gusto su criterio ¿vale? pues lo mismo que lees o tal pues bueno te puede interesar no tienes que ser experto pero sin interesar y en esa relación pues yo creo que la arquitecto gana es desde mi punto de vista ¿no? la arquitecto que diga no, Dios que yo damos el cotarro y entonces yo aquí esto es lo que quiero tú cálculamelo yo creo que pierde pierde la sociedad pierde todo el mundo se pierde y en relación a lo que planteas la dimensión estética del trabajo del ingeniero yo sí pero pero con matices quiero decir te recuerdo seguramente el que es el mejor ingeniero de estructuras que hay en el mundo que es un alemán que se llama George Schleif que por cierto aquí en Zaragoza tenemos una cosa que es medio suya que es la la lona que cubre la plaza de toros ¿vale? es una de las primeras bueno es una estructura un poco que culiar porque pues está hecho o sea este tipo yo me envié a mi escuela a una conferencia y él decía que claro la diferencia siempre subrayo que estoy hablando de ingeniero de estructuras en serio pero al final es de lo único que puedo hablar y poco seguramente ¿no? Gabriel decía que nuestra diferencia fundamental con el arquitecto es que nosotros solo podemos dibujar libremente cuando tenemos cuando dominamos el material y el concepto estructural sin embargo ellos desde la primera clase y eso lo puedo decir yo porque he estado en esa clase te enseñan a dibujar independientemente que luego sea construible o no yo creo que ese es un tema y lo hemos comentado estos días a raíz de esta charla yo creo que es una cosa que se debe matizar es decir es importante la creatividad es fundamental pero teniendo en cuenta la dimensión social del trabajo del arquitecto sobre todo tiene que ser construible porque si no nos ponemos otra vez con los gladiolos de nuestra amiga Zajajavi que no pasa nada es estupendo pero gladiola hay que construirlo claro cuando tú tienes una de las mejores oficinas de ingeniería de estructura de España trabajando para intentar materializar algo que en sí mismo es muy difícil pues claro si el concepto arquitectónico es casi imposible de materializar pues flaco favor lo estamos haciendo todos y hablo específicamente de la ingeniería de estructura que podríamos estar también pensando en instalaciones o cosas de ese estilo entonces sí hay una dimensión estética yo creo que lo fundamental es que los ingenieros seamos conscientes de que existe y una vez que lo tenemos claro no está de más cultivarla de cualquier manera hay un historiador de arte uno de los más importantes que era Gombrich que decía que todos éramos un poco artistas ya desde el momento en que elegíamos la ropa que nos poníamos todos los días a nadie se le ocurriría ponerse yo que sé una camisa rosa de topos con yo que sé con con cualquier cosa con unas medias con unos culotes del color que sea ¿no? ¿qué quiero decir con esto? todos que antes elegimos el coche elegimos la ropa elegimos los relojes elegimos el color de las gafas podríamos ser un poco más cool un poco más chachis entonces no vamos vamos a renunciar a la dimensión estética de nuestro trabajo por ser ingeniero como he dicho que soy ingeniero como yo no puedo pensar en estos términos pues me olvido hay que quererse un poquito más hay que querer ser un poquito más completo entonces y eso se consigue si no lo hemos tenido en la escuela por las razones que sean creyendo formándose y todas esas cosas a mí me encantaría cuando hablo con los arquitectos a mí me encantaría que se hubiera leído el razon y ser de los tipos estructurales o el por qué las estructuras no se caen o un ingeniero imagina yo creo que son los libros los clásicos en ingeniería de estructuras pero me imagino que al arquitecto también le gustaría que hubiera leído yo el saber de la arquitectura el espacio y tiempo de vídeo cosas de este estilo bueno pues bien si no tienes tiempo no te han dicho pues haces lo que puedes pero por lo menos ser un tipo proactivo eso es lo fundamental dimensión estética toda la del mundo y más estoy convencido Javier yo quería hacer un apunte de alguna reflexión personal sobre el asunto por lo que respecta a la ingeniería creo que la formación académica que damos a los alumnos adolece en primer lugar pues de de otras características que son innatas al nombre de ingeniero que viene de alguien que procesa o desarrolla el ingenio una asignatura vendría por la línea de la de incentivar la innovación el ingenio luego la falta de formación humanística es notable es decir que no haya ni una sola asignatura de historia de ingeniería y entiendo que es también algo bastante grave y por último pues faltaría una tercera pata que vendría a ser algo de formación estética pero a lo mejor esa se pondría la pondría dentro de la línea de innovación ¿no? o de o ingenio es decir para mí son dos faltas graves por lo que respecta a la carrera de arquitectura las faltas que yo le veo ya no son graves son gravísimas es decir el hecho de que no se entienda de estadística la estadística establece el número de proyectos que hay al cabo del año ¿por qué? hay que hacer como todos sabéis una hoja de equidad que ni vivienda que va al ministerio y se sabe lo que se hace cada año en España y que se sabe el número de calesados que hay o sea es como lo de las el triángulo de las pensiones cuanto menos haya que vayan a pagar pues más van a bajar las pensiones pues es lo mismo es decir seguir educando al alumno en la excepcionalidad que todos los inputs que reciba en la carrera sea para hacer cosas excepcionales que no haya más que conferencias de artistas de reconocimiento de prestigio internacional y no venga pues un arquitecto ordinario a decirnos como hace las casas subinfamilares en cadere yo creo que ese es un fallo gravísimo en la formación porque estadísticamente el 95% de los proyectos que se les plantea en la carrera o el 99% porque no me quiero que haga corto no los van a hacer nunca nunca van a tener ese proyecto entonces no tiene sentido preparar al alumno para algo que estadísticamente no va a hacer nunca para mí ese es un fallo pues gravísimo y el hecho pues de que las cosas cotidianas no se hagan es un proyecto de una misma familia en Pirineo no se aplican condiciones urbanísticas no se sabe el aloe no se sabe la diferencia entre un jefe de obra y un director de obra cosas que atañen a la humanidad y luego lo segundo es que no se prepare al alumno para lo que le espera afuera y lo que le espera afuera es un trabajo transversal e intermestinal donde va a tener que trabajar con compañeros de la misma profesión y con otras profesiones entonces el proyecto pendiente pues es rebajar todos esos egos y hacer intentar que en el estudio de proyectos pues haga un proyecto que sea parte de un grupo pero bueno simplemente os lo transmito por si os apetece dar vuestra opinión al respecto Bueno yo ya he comentado un poquito en la producción respecto a a los equipos de trabajo en los proyectos lo que pasa es que España tiene un mercado de trabajo muy diferente que el resto de Europa ya lo comentaba antes Luis en edificación estoy hablando al final legislador quiere un responsable quiere un único responsable de que si ha pasado algo ese se cae con el muerto y paga entonces yo creo que durante mucho tiempo en edificación las propias leyes han obligado a la figura de arquitecto a asumir un papel de responsabilidad que él mismo se ha auto implementado como aquí mando yo ¿vale? porque yo sé de todo el problema es que nadie sabe de todo hay algunos que saben mucho y hay otros que saben menos pero nadie sabe todo de todo entonces en Europa esto está organizado de otra manera el arquitecto normalmente tiene una faceta muy particular de lo que es el hecho del proyecto de la construcción y necesita obligatoriamente ya no por su propia formación sino por normativa por ley un equipo multidisciplinar con ingeniería de proyecto ingeniería de obra ingeniería de instalaciones y se hacen obligatoriamente un equipo multidisciplinar y los grandes estudios de arquitectura y ingeniería que existen en Estados Unidos en Londres incluso los pequeños funcionan así con equipos multidisciplinarios y si no pues el arquitecto se dedica a hacer proyectos básicos imágenes etcétera aquí en España pues nosotros que somos ya bastante viejos tuvimos una formación completa a nivel técnico más o menos porque te podías defender depende del nivel del proyecto que tuvieras que lógicamente es cierto no hay grandes proyectos para todo el mundo no todos vamos a poder hacer en nuestra carrera profesional ser grandes estrellas de la arquitectura porque hemos hecho grandes proyectos con grandes presupuestos y grandes clientes y si no eres capaz de entenderlo pues yo creo que serás un desgraciado intelectual toda la vida si no eres capaz de asumirlo y si asumes que hay otro tipo de trabajo en el que puedes aportar perfecto ¿qué es lo que pasa ahora? que ahora mismo la sociedad avanza los proyectos se hacen cada vez más complicados el código técnico el cumplimiento de normativa las instalaciones que tienen que ser más eficientes que todo tiene que estar pensado y tal que muchas veces hasta allá los proyectos pequeños no te digo no ni familiar tal vez pero los proyectos pequeños necesitas montar un equipo para tener un buen resultado es mi opinión de otros compañeros que digan no yo lo organizo y lo distribuye que me lo hagan pero yo creo que el proyecto el objeto final tiene más éxito si desde el principio se plantea con este tipo de criterios pues claro a nivel de la formación académica no sé si actualmente ya no la carrera de ingeniería sino la propia carrera de arquitectura plantea este tipo de resultados y de escenarios en la vida real profesional yo creo que no yo creo que no yo creo que está muy bien formar a los arquitectos en proyectos complicados en proyectos con un con un programa súper especial pero al final si no eres capaz de hacer un buen proyecto no seas un buen profesional no seas un buen arquitecto yo diría que aquí en España el tema de la responsabilidad en las legislaciones por decirlo de forma elegante es kafkiano lo que estamos pidiendo al arquitecto que asuma una responsabilidad para que la que sinceramente no está preparada en términos generales por supuesto a la excepción y básicamente escucha ahora mismo tú firmas el proyecto y te haces responsable del estudio geotécnico de incluso aunque aceptes los criterios de cimentación que te da el estudio geotécnico si luego falla eres culpable de la estructura de las instalaciones de todo aunque haya partes que estén visadas con otros profesionales en otros parejos el juez te pilla por banda te sienta y te dice usted a pagar claro los seguros que pagamos los arquitectos pues igual son para la misma para la misma cobertura igual son hasta casi cinco o seis o diez veces entonces yo creo que se podría habría que tocar todo no solamente en el mundo de la vida y dar responsabilidad a otros 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 profesionales que también claro pues aquí ya empezamos a chocar con los que decíamos el alfa y la misma los colegios profesionales qué decir de los colegios profesionales en palabras bonitas claro es que no tiene sentido que el arquitecto funcione como funciona pero claro es que el colegio de arquitectos no quiere perder lo que tiene sería maravilloso y bíblico que alguien entendiera que la firma de un proyecto de destinación tiene que ser un equipo a decir colegiado claro es que es muy divertido que al final haya una aseguradora que cobre de los arquitectos que son los responsables de absolutamente todo a costa de la calidad de vida individual del propio técnico en este caso el arquitecto creo que es una cosa un poco extraña luego ya podemos entrar en la figura del aparejador que también es kafkiana absolutamente pero bueno quiero decir que son cosas cuando es lo que decíamos antes somos capaces de cambiar esa perspectiva de la sociedad si estamos aquí en un entorno como la EINA donde lo que queremos es volver a encajar las piezas esto es como el señor de los anillos una vez uno los domina a todos en un momento determinado los anillos se esparcieron por el mundo y hubo que volver a combinarlos bueno pues esto es igual en un momento se desencajaron la arquitectura de las ingenierías y ahora aquí en Zaragoza unos iluminados se están tratando de volver a encajar otra vez bueno pues para que eso encaje alguien tendrá que explicar también que no tiene sentido que profesionalmente las cosas se estén haciendo como se están haciendo que están rematadamente mal la figura del arquitecto español yo creo me toca trabajar mucho en Sudamérica en Sudamérica no existe o sea quien firma en Sudamérica los edificios los ingenieros cada parcela viene firmada y avalada por el técnico correspondiente de hecho en Colombia ha pasado una cosa últimamente bastante tremenda que es un edificio de unas 36 o 37 plantas reventó un pilar reventó y había un follón considerable en Colombia aunque no tiene el arquitecto bastante tiene con estar allí ahí el culpable entre comillas pues será ese ingeniero estructural o ese ingeniero director de obra que no ha hecho bien las cosas en ese momento pero que en cualquier caso yo voy a traer a lo de siempre que ya no está el patio o el corral para que haya un gallo ahora tiene que haber muchos gallos trabajando en equipo y haciendo las cosas conjuntamente porque la complejidad de los proyectos incluso para hacer una misera unifamiliar con todo mis respetos hacia los unifamiliares empieza a ser con una complejidad notable entonces una de dos o la formación que le damos a los técnicos en las escuelas en lugar de ser 5 años es de 25 con lo cual no acabaríamos nunca o se juega otra cosa y se le da una vertiente un poco más práctica a la realidad del asunto que la realidad muchas veces supera la ficción y en este caso podemos meternos todo lo que queramos y yo me meto con él todos los días el arquitecto tal no sé qué todo lo que quieran pero la responsabilidad que ellos tienen por nuestro trabajo es sorprendente yo no viso mis estructuras cuando trabajo para él es que ya lo viso a él yo creo que sí que es cierto desde el punto de vista académico a los arquitectos hay que darles una formación técnica suficiente para los que elijan trabajar por su cuenta tengan conocimientos suficientes para que no metan la pata los grandes estéticas los grandes estetas pues tengan algún conocimiento técnico suficiente para que si quieren ir solos por la vida puedan defenderse técnicamente lo digo estéticamente porque ya partimos de la base que son estrellas pero sino que técnicamente lo que hagan sea razonable y a la mayoría de los arquitectos hay que formarles técnicamente bien porque técnicamente para poder establecer puentes y colaboraciones con otros y poder hablar con ellos para hablar con alguien necesitas tener un mínimo de entender lo que dice o te lo crees pasas de todo y firmas con lo cual el resultado no se enriquece porque es lo que haga uno con lo que haga otro pegado o si queremos imbricar tenemos que hacerlo por lo cual en la arquitectura yo creo que técnicamente hay que formar en la ingeniería yo también pienso que humanísticamente no se si artísticamente sería la palabra correcta también hay que formar porque la ingeniería es una una carrera que puede tener muchísimas salidas actualmente en el mercado muchísimas salidas cuantos directores de empresas hay que son ingenieros muchísimos porque tienen también una capacidad global del proyecto muy grande y tienen una capacidad de organizar una capacidad de hacer muchas cosas entonces no solamente todos van a acabar en la construcción pueden acabar en muchos sitios entonces cierto toque humanístico para poder organizar la vida de las personas pues está bien da igual que estás haciendo edificios que estás dirigiendo una empresa farmacéutica o una empresa constructora o lo que sea al final yo creo que es enriquecedor es enriquecedor las dos cosas ahora al hilo de esto se van ocurriendo cosas o la marcha cosas o las quería comentar son elegantes o interesantes o políticamente correctas decirlas así aquí en este entorno pero en las escuelas ahora la universidad tiene un pequeño problema no tiene endogámico es decir ahora el papel de los profesionales en la docencia de los alumnos está muy denostada yo creo que eso es un error de dimensiones copernicanas es algo terrorífico quiero decir sobre todo en los últimos cursos de carreras técnicas yo creo que la visión que te pueden la perspectiva que te pueden aportar a profesores que sean profesionales que se enfrenten a unos problemas asociados a la asignatura que están impartiendo yo creo que es básico básico estamos comentando nosotros cuando nosotros estábamos en la universidad nuestros profesores sobre todo en los últimos cursos todos trabajaban fuera todos absolutamente todos todo el departamento estructural en la escuela todos tenían sus propias oficinas hacían puentes hacían estructuras y tú llegabas a clase y además de que te explicasen cómo seguir el código técnico lo que sea cómo funciona el código armado es que lo daba más y ten cuidado porque además si no te vas a enfrentar con este problema esto, esto y esto es evidente que tú en ese momento no te enteras de nada pero a los tres años te acuerdas y dices esto me lo ha dicho me lo dijo el tío ese el calvo aquel me lo dijo se me ha olvidado pero por lo menos te lo dijo entonces a mí me da la sensación que claro está la universidad va por el camino que va pero yo creo que la figura de poder ilustrar abrir puertas describir problemas que luego el profesional el egresado se va a encontrar en la vida real yo creo que son fundamentales yo creo que eso es básico yo creo que aquí ahora en la universidad lo hemos perdido ahora pues desgraciadamente pues vale más los JCRs que la dimensión profesional que ya se ha adquirido durante muchísimos años de experiencia y y más sabe el diablo por viejo que por diablo entonces no sé esto es seguramente no es políticamente correcto pero yo creo que es fundamental intentar transmitir de alguna forma a ese alumno que dentro de poco va a salir vamos a abandonar cual pajarito en en ahí perdido solo triste y que va a tener que poder desenvolverse en la sociedad hombre vamos a pertrecharle no le demos solo un pistolín vamos a darle si puede ser un Col 45 mejor y con un chaleco antibalas pues también mucho mejor no es que no puede ser que la propia dimensión de nuestras carreras es que acabe la carrera les pongamos las cartucheras al alumno y ya empieza a pegar tiros indiscriminadamente no da igual que sea el arquitecto estrella o el ingeniero calcula todo no puede ser eso no puede ser entonces si ya que jugamos a eso que es un error garrafal absolutamente garrafal y que pasa en muy pocos otros países del mundo es decir que el título académico digamos tenga su correspondencia profesional eso no pasa en otros países no ocurre porque luego digamos que hay que acreditarte que profesionalmente estás capacitado para poder desarrollar tu trabajo pues chico a lo mejor es que la universidad en España tampoco es igual que el resto del mundo a lo mejor hay que hacer algo más no sé no sé si reivindicar la figura del profesor asociado no lo sé no sé muy bien cómo encardinar eso en la realidad extraña que tenemos ahora mismo en las universidades pero que yo estoy dentro que a mí pasa lo mismo o sea hay profesores que están dando estructuras en la escuela que no han calculado nunca la estructura yo eso no lo puedo entender no puedo no sé a lo mejor me convierto con clásicos en yo saber no lo sé pero yo eso no puedo entenderlo es que quiero decir no puedes transmitir nada es que no es imposible aquí que están haciendo una escuela abrir puertas no cerrarlas y transmitir al alumno vivencias para que cuando él salga digamos que las filtre las tamice y aplique su propia experiencia si no tenéis información flaco favor estamos haciendo la luna bueno en otro orden de cosas yo quería primero agradecerte que has hablado del origen militar de las ingenierías y de las arquitecturas también que es un reconocimiento aunque la gente no lo suele hacer porque vivió en el presente y escasamente el pasado y luego la reflexión que yo quería hacer es el autismo de los clientes cuánto tiene que ver en qué porcentaje influye en el ego fantasioso de los arquitectos y en los dolores de cabeza de los ingenieros sobre todo en el ámbito oficial más o menos vas a hablar del tema de los fuentes el tema de la expo con confundir una edificación con el decorado de teatro etcétera entonces yo creo que no solo son culpables de los resultados el arquitecto tanto sea bueno como sea bueno en el ámbito o el ingeniero sino que el gran culpable es el cliente sin duda que no sabe nunca lo que quiere y menos lo sabe explicar porque a él no le interesa para nada ni los principios básicos de la arquitectura ni los principios básicos de la ingeniería absolutamente acuerdo yo creo que las tres estructuras de la expo sobre el oro son paradigmáticas para explicar que vamos a decir está sin razón en la que estamos las tres nacieron como hitos como hitos estéticos uno con origen arquitectónico y de caja y dos con origen ingenieril pero los tres los resultados de los tres son hitos artísticos dos desde el mundo de la ingeniería y uno desde el mundo de la arquitectura pero yo creo que el resultado en los tres más allá de que funcionen que solo faltaba es que solo faltaba que te iban a funcionar es que vamos es que ya es que funciona es que solo faltaba es que que más quieres y no se han caído efectivamente claro espera pero bueno vamos a suponer yo soy de los que piensan que al pavión puente no le queda mucho pero bueno eso ya no no pero básicamente no 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 básicamente por una cuestión es decir otro de 20 años lo veremos en una chatarrería estoy casi convencido los otros dos aún tienen un pase pero yo creo el pavión puente no va a durar no lo sé esa es mi sensación y ojo que me gustaban mucho las infografías no hay que decirlo también las infografías me parecían bellísimas el resultado no me parece tan interesante pero el inicio el concepto me gustaba la importancia que tiene qué responsabilidad tienen vamos a decir las entidades promotoras yo creo que muchas porque claro todo lo que nace con vocación de hito pues normalmente suele ser un fiasco esa es mi percepción personal yo creo que en este caso es un poco lo que decía antes si tu hito lo haces con tu dinero no hay nada que decir oye me llamo Donald Trump y quiero tener un yate con los bifos de oro chico estupendo creo que es un pelín ostentoso no pasa nada como luego te presentas a las elecciones y a lo mejor ganas pues oye haz lo que quieras porque es tu dinero ahora esas tres estructuras de la Expo se pagaron con dinero público las tres dos por un vamos a decir por un por vía directa y una por menos porque venían a pasar a dos altas velocidad que son de estas sociedades semipúblicas que nunca sabes dónde empieza la promoción privada y bueno porque se supone se supone que ese puente se iba a pagar con el dinero que se iban a salir de las edificaciones alrededor de Delices en el momento está un poco eso pues así como medio parado con lo cual bueno dicho esto claro es una cuestión de educación yo la verdad que últimamente suelo ser siempre bastante indulgente con los políticos porque al final políticos vamos a ser siempre políticos y entonces pues van a existir siempre me preocupa más el técnico que esté inmediatamente debajo del político ese sí que me preocupa ese sí que me duele me duele mucho porque con ese señor normalmente me puedo entender ahora me puedo entender podemos tener un lenguaje común y podemos encontrar esos escenarios de o el político da igual él dice no yo quiero aquí un calatrava te hago esto me encanta cuánto vale eso es lo de menos no pasa nada bien bueno es político me preocupa que detrás de esos tres puentes había un jurado técnico de hecho en esta escuela hay un profesor que está en ese jurado podemos reír mucho del asunto cuando realmente sabes las tripas de los procesos es cuando se te abren las carnes completamente oiga no puede ser que elijamos iconos técnicos desde el punto de vista artístico y luego encima lo fundamentemos desde coordenadas objetivas eso no puede ser no tiene sentido tú quieres gastarte 90 millones en un puentecito sal dilo creo que Zaragoza se merece estar en el mapa arquitectónico del mundo creo que Zaragoza se merece un zajajadín y vamos a gastar los 90 millones pero que tenga la decencia de salir de ponerse delante de la tele cierro hospitales cierro escuelas de infantil o primaria pero me da la sensación que es bueno que nos gastemos aquí 90 millones de euros total paga el estado yo vivo en Huesca en Huesca tenemos un aeropuerto lo sabían que tenemos un aeropuerto en Huesca la jugada de Huesca era si viene a ENA y se va a gastar 40 millones o se lo gasta aquí da igual lo de menos es que sirva para algo o se lo gasta aquí o se lo lleva al Bacete que hagan aquí 40 millones posible que digan ah me lo tengo que gastar porque claro la subvención viene de Europa y el no sé qué en fin todas estas cosas que no solo suceden en España o sea en otros países también también nos presentan la misma sintomatología entonces sí hay una parte fundamental en el autismo promotor pero yo bueno aquí estamos a hablar para hablar de cuestiones técnicas yo creo que ese elemento técnico que está justo debajo y que al final es el que pone la firma porque normalmente el político puede tomar una decisión al respecto pero difícilmente se va a mojar hasta el punto de que no haya ninguna firma de técnica que avale digamos esa idea o esa inclinación que haya tenido por algo entonces yo a esos técnicos que al final son egresados estas escuelas yo sí que me parece que es interesante demandarles un poquito más de para decir de sentido común bueno no hay más manos por ahí es que como no había nada bueno estoy disfrutando mucho de escucharos a los dos y además me gusta mucho lo que estáis diciendo de trabajar juntos y de equipos multidisciplinares y trabajar juntos ingenieros y arquitectos creo que hay bastantes alumnos arquitectos y me gusta que digan eso porque la verdad a mí me dio mucha tristeza cuando se puso la titulación de arquitectura aquí que aunque tú piensas que estamos juntando no hemos juntado no, no, no yo sé lo que está pasando ah bueno esto lo has dicho muy bonito de que se junten como los anillos el envoltorio de la caja es maravilloso es EINA ya yo creo que se que se perdió en el momento que se implantaron los planes de estudio la posibilidad de que ingenieros y arquitectos trabajaran juntos también creo que hay tiempo por delante se puede ir avanzando pero también yo claro yo he llegado un pelitarde me he puesto aquí y digo bueno esto que están diciendo me encanta sobre todo que lo escuchen los profesores arquitectos y me he vuelto y mira que estamos en la semana de la arquitectura que organiza el colección de arquitectos y a no ser que haya uno joven que los jóvenes los profesores jóvenes arquitectos no los conozco no he visto ninguno salvo los que son arquitectos ingenieros a la vez que sé que hay dos y los he visto entonces me sabe bueno me alegro de que los estudiantes estén oyendo estas palabras pero me sabe mal que algunos arquitectos de aquí profesores que son muy de arquitectos 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 todo proyectos todo proyectos todo arquitectos no salían a escuchar simplemes he dicho la caja es muy bonita lo que hay dentro de la caja es muy duro o sea yo creo que espera es un camino de espinas pero básicamente porque estamos tan deformados tanto arquitectos como ingenieros estamos tan deformados tan machacados mentalmente nos hemos depravado tanto es así o sea que realmente ahora echar marcha atrás y replantearte todo lo que te han inyectado que no se puede denominar de otra forma todo lo que hay inyectado durante estos años es muy duro o sea yo nosotros teníamos a mi escuela nosotros teníamos una una asignatura en seis años de carrera solo teníamos media asignatura de un cuatrimestre que lo impartía a un arquitecto que era análisis de formas por supuesto era la María de la carrera y luego en la especialidad los que hacíamos estructuras teníamos una optativa que la impartía al mismo arquitecto que era diseño arquitectónico de la obra pública pero el año que yo me matriculé por mi estas cosas me ha interesado pues estábamos si la especialidad digamos eran unos 30 creo que la cogimos dos o tres entonces quiero decir que el problema no solamente está en la arquitectura quiero decir que nosotros también en la ingeniería somos los primeros que decimos arquitecto ¡buuuu! ¡socorro! hay problemas entonces y además en Zaragoza o sea yo no he estudiado aquí pero yo sé lo que es el CPS yo lo sé a mí no nadie me lo tiene que explicar entonces claro estamos mezclando CPS con arquitectos cuidado esto tiene tela marinera que soy de Zaragoza que quiero decir que nadie me tiene que explicar lo que es el CPS que sé lo he vivido muchos amigos han estudiado aquí que lo sé de primera mano que es algo muy parecido a mi escuela entonces yo creo que lo que hace falta es primero una línea institucional yo creo que encuentros como estos yo creo que son los que ya van definiendo un poco el camino y las coordenadas respecto a qué hacia dónde queremos evolucionar segundo creo que es absolutamente importante absolutamente importante los profesores ahora estamos en una universidad que parece que importa más la opinión de los alumnos que de los profesores para muchas cosas pero yo creo que para esto que queréis hacer aquí el hecho de que se involucren los profesores es fundamental tanto unos como otros y este año será uno o dos el próximo año habrá otro más que se sume tal y poco a poco si este es el camino yo creo que lo de la INA va a ser tremendo creo que ahora mismo es la única escuela de ingeniería y cultura en España por algo será es por algo quiero decir que las cosas no son gratuitas estamos intentando hacer lo que se ha deshecho durante mucho tiempo y que quedamos muchos años de callos que tenemos muchos callos por todas partes del cuerpo entonces volver otra vez y digo ay Dios mío es que los ingenieros montaron una carrera para no tener absolutamente nada que ver con la arquitectura y luego quiero decir es que cambiar las cosas el estatus quo es tan difícil pero bueno ya que está ahí yo creo que es que es un reclamo tan importante yo creo que ahora el factor importante de las escuelas universitarias sea la que sea digamos es caracterizarse por algo especializarse lo que sea pues por ejemplo yo recuerdo que la escuela de caminos en Ciudad Real pues se especializó se caracterizó por el urbanismo se tiraron a por el urbanismo los de La Coruña pues se dedicaron a temas de cuestiones estructurales temas de viento y todas esas cosas pues vale otro de lo que sea aquí pues se ha elegido hacer un prototipo un poco extraño que es una escuela de ingeniería y arquitectura muy difícil muy difícil pero es fantástico y si una misma asignatura o sea si las estructuras fijaros lo voy a decir esto lo he vivido y en mi escuela bueno en una sí vamos a pasar un estúpido velo ya está si las estructuras de los ingenieros las pudiera dar y la de los arquitectos pudieran ser impartidas por el mismo profesor o que esa clase pudiera ser atendida tanto por alumnos de arquitectura como alumnos de ingeniería y que el examen fuera el mismo claro si el examen no es el mismo ya no jugamos a lo mismo ostras entonces el mensaje el mensaje que estás proyectando es tan potente es tan fuerte que al final resulta que nos podemos encontrar que hay gente que de allén de nuestras fronteras aragonesas que pronto se convertirán en la primera línea de defensa española si esto sigue así ya veremos como acaba ojo es que a lo mejor hay mucha gente que quiere venir aquí a la escuela porque ha sido la única que ha conseguido hacer lo imposible que es mezclar las dos cosas entonces el ingeniero será más el intento y eso yo creo que es un poco exagerado no 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 es el oje lo de la estresura al mismo examen y tal es un poco exagerado porque no son reales no aprobaría nadie ahora ahora hay una cosa a mí me parece una tasa de éxito me parece buena idea que lo que nos con lo que la arquitectura y la ingeniería nos une que es la técnica es lógico sería una buena idea que la repartiera la diera el mismo departamento o como se gestione la universidad los mismos profesores etc lógicamente habría que estructurarlo es decir habría unas asignaturas básicas básicas pero no tienen que ser fáciles que sí que podrían dar los dos y luego las especialidades cimentaciones podían ser de ingeniería y pues la arquitectura no hiciera falta pero lo que es el arma mater ya no solamente en las estructuras sino en las instalaciones no solamente en la estructura de instalaciones sino en las instalaciones urbanas en urbanización muchos estudiantes salen sin tener ni idea de que debajo del asfalto pasan cosas y que esas cosas hay que organizarlas hay que pensarlas hay que diseñarlas pues sería sería superior yo volviendo otra vez hay algún alumno por supuesto primero los alumnos tenemos que ir cerrando si tenéis alguna intervención de algún alumno el mensaje a los alumnos a los de arquitectura exigir que os enseñen técnicamente y a los ingenieros que os enseñen algo más que números en ese aspecto volviendo en ese aspecto volviendo al tema de las distribuciones profesionales yo hablo como estudiante del máster de ingeniería industrial más como un carácter de ingeniería industrial más que de caminos y una cosa que me inquieta un poco es que ahora nuestra formación es de 6 años antes era de 5 antes era de 6 otra vez y más 1 y ahora que volvemos otra vez y llegamos a un año más comparado con la anterior promoción a mi me inquieta un poco como decía usted que la gente en 6º año de carrera prácticamente no voy a decir un porcentaje pero muy poca gente tiene una visión clara de lo que es el ejercicio profesional de ingeniería industrial y desde la Universidad de Zaragoza bajo mi opinión no se fomenta unas prácticas no se fomenta digamos la relación directa entre empresa y estudios y a su vez además tenemos unas competencias profesionales aparentemente enormes y salir digamos desnudos después de 6 años y escuchar por parte de muchos profesores que el nivel ahora es ligeramente más bajo o que cada vez se están formando a profesionales con menos cualidades a mi me inquieta bastante entonces me gustaría saber si como se podría hacer o fomentar para volver a un equilibrio entre lo que era 6-5 años no se cual es la clave de años pero cual podría ser el kit para mezclar lo que es el tema profesional y universitario porque al fin y al cabo está a mi gusto totalmente desligado y es una cosa que para mi gusto es un error yo creo pues tuve una opinión ingenieril yo creo que el problema es de muy complicada resolución porque la complejidad técnica ha ido creciendo exponencialmente es decir lo que antes hacía en 6 años con 5 a lo mejor sí que te pertrechaba de lo suficiente para enfrentarte al problema práctico que entonces tenías hace 30-40 años imaginemos a lo mejor la formación también era un poco diferente pero la realidad es que ahora todo se ha complicado tanto que yo creo que podemos estar estudiando 10 años seguidos y seguramente seguiremos teniendo esos déficits a la hora de enfrentarnos con el cabo yo creo que vais a tener como tenemos todos vais a tener 6 años de obligado cumplimiento los 6 años en un papelito pero tenéis que seguir formando esto a la vida yo ahí el mercado para las ingenierías es muy abierto mucho más que para las arquitecturas ¿vale? todo va a depender de vosotros esto es como la medicina yo la ingeniería la tengo un parcial la medicina tiene una gran cantidad de especialidades pero fíjate la medicina hace una cosa bien sobre nosotros el mismo el mismo y la pasantía de los aguas se basa en que hay una seguridad social que tiene que contratar un millón de profesionales si hubiese una ingeniería social obligatoria pues habría millón de ingeniería pero no hay pero aquí a lo que vamos es un poco a lo que yo decía antes aquí nos hemos equivocado en España en que el título académico te da competencia profesional y es un error agrafal absolutamente agrafal y además no se comete en otros países no obstante tranquilizaros yo hablo de mi experiencia yo acabé la carrera hace casi 30 años cuando acabas la carrera empiezas de cero a no ser que seas hijo de alguien pero empiezas de cero entonces cuando empiezas a aprender de verdad y a aplicar lo que te han enseñado en la vida real pero tienes que seguir trabajando tienes que seguir estudiando tienes que seguir formándote y ahora mismo en el mercado que tenemos de tanta competitividad no nos va a querer remedio nos va a querer nos toca a nosotros que llevamos 30 años trabajando no nos va a tocar a vosotros pero si de verdad sois profesionales buscaréis vuestro hueco os costará más os costará menos pero buscaréis vuestro hueco ahora tenéis que seguir formándoos o sea no está nadie sale de la carrera acabado y ya empieza a trabajar cuesta y cuando seas mayor te darás cuenta de que esos primeros años son los más interesantes esto tampoco quiere decir que tienes que hacer 35 máster seguidos uno detrás de otro esto se trata de tener la humildad y la prudencia y el interés para seguir formándote en lo que tú quieres a lo que te quieres dedicar yo creo que hay una cuestión a mí hay una cosa que no me gusta de los ingenieros en general y es que por amigos propios parece que cuando terminas la carrera ya pues opositas te dedicas a algo ya como que los libros o el interés por formarte que pasa en segundo plano yo creo que eso no independiente de que los colegios profesionales con pasantías o no pasantías eso de alguna forma lo regulen claro tiene que estar en tu propio tuétano pues saber que para ser mejor profesional no te queda más remelo que formarte ahora la sensación de estar absolutamente desvalido justo en el instante en el que sales por la puerta cuando tengas el título nos ha pasado a todos o seguirá pasando y quizás lo que es importante es no ser vamos a decir ni tan soberbio ni tan temerario como para pensar que por tener un título debajo del hombro debajo del brazo pues que ya estás capacitado para hacer cualquier cosa estás capacitado para hacer muchas cosas pero si trabajas mucho y te lo tomas con mucho interés y el primer trabajo que haces yo me acuerdo que mi primer proyecto que sería cuando viví en el familiar seguramente pues seguramente la estructura la reculcularía dos, tres y cuatro veces hasta quedarme seguro de que no se caía luego el tiempo la experiencia pues te ayuda pero no hay que asustarse hablando como espíritu como espíritu de lo que habéis explicado se deduce que tendríamos que tener prácticas con ese mismo espíritu es decir que ingeniero y arquitecto tuvieran la oportunidad en prácticas practicando en trabajar en esa conjunción y apunto yo no sería posible establecer en las obras públicas que se pagan con el dinero de todos una obligatoriedad en el proyecto para según el volumen de obra admitir en prácticas a parejas de ingenieros y arquitectos porque por ser obra pública el presupuesto puede ser alcanzable puede ser asumible y además la obligatoriedad se podría hacer a través de una ley todo lo que sea formalizar una situación a la que te parece que puede ser interesante llegar a mí me hacía este efecto a mí quiero decir todo lo que sea generar esos escenarios casi de obligado cumplimiento pues bien de alguna forma la obligación ya te la está marcando ahora la ley tiene que ser el arquitecto debe ser responsable de todo el arquitecto que se responsabiliza de la coordinación y los ingenieros de cada una de sus facetas correspondientes yo creo que lo que entiendo lo que él está diciendo es que los alumnos puedan hacer prácticas en proyectos en los que haya habido una adjudicación pública en donde se puede imponer el ingeniero y arquitecto en prácticas pero no para llevar los papeles de una mesa a otra ni es preparar la conferencia la tendría que regular claro regular regular desde la universidad está claro porque si no empezarían todo tipo de pillerías los arquitectos ahora mismo no lo sé lo normal es me hablo de mi época es que ya en los últimos años de carrera estabas trabajando un pasante les llama yo les llamo negros sin cobrar en estudios simplemente por aprender no sé si es legal no es legal los abogados sí que lo pueden hacer no es ir por hacer pero todos lo hemos hecho con 20 años pues aprendías más yendo dos horas o cuatro horas a la semana al estudio de fulano mengano que no hacían más que trabajar de negro delineando pero veías oías escuchabas y esto ahora mismo yo creo yo sé que en el estudio de arquitectura sí que pasa no sé si hay trabajo como antes para poder tener tantos y luego hay muchísimos alumnos hay dos escuelas pues son alumnos pero yo que estoy en Bamblona muchísimos trabajábamos no aprendíamos como aprendices en estudios de arquitectura que trabajaban eso es una buena idea lo que pasa hay que articularla lógicamente desde la universidad sería una buena opción tanto para arquitectos como para ingenieros obrando ¿eh? obrando puesto que es dinero público sí sí volviendo otra vez al tema de la formación técnica del arquitecto en este caso es una formación técnica que tiene que ver que lo veo bastante que ver con la estética estética pues formas pero la forma llevan piel la piel tiene textura y ahí están los materiales entonces mi pregunta es ¿hasta qué punto los conocimientos de los arquitectos respecto a materiales que van surgiendo son los suficientes para que haya una mayor innovación por ejemplo de materiales en el tema por ejemplo de estética fundamental bueno esto es un tema que ya es depende de uno mismo de su propia dedicación a su profesión ¿vale? al final un médico o está al tanto de los nuevos tratamientos o mal pues un arquitecto en lo que me preguntas debería ser igual es decir estás al tanto de nuevas piles de cerramientos de nuevos vidrios de nuevas carpinterías de lo que el código técnico te exige que tiene que cumplir que ya no se pueda hacer lo que quieras tienes que estar al día ojalá te recibes en tu dirección de correo pues todos los días 10 o 12 o 14 correos de casas que son las primeras que te mandan información bueno tú pues lo que te interesa pues lo aplicas o en función de tu proyecto lo que tienes que hacer pues investigas o profundizas depende de cada uno sí que se debiera hacer porque el edificio yo por lo menos lo entiendo cuando proyectas partes de un aján blanco pero a la hora de echar una raya tienes que saber cómo se va a construir cómo funcionar y cuánto va a costar si solo te dedicas a la raya por hacer la caja bonita del dibujo y luego ya venimos a ver vas a perder mucho tiempo vas a perder mucho tiempo a tu cliente y posiblemente también dinero y no vas a para mi punto de vista no vas a ser un montón de dinero o sea correos que estos sus catálogos y esa información se reciben o lo reciben los edificios y a los alumnos me temo que esa información le digan con más cuenta gotas le da la sensación y en los planes de estudio de aquí de esta escuela pues ha habido bastantes dificultades para poder incorporar materiales no materiales desde el punto de vista de un carácter industrial sino materiales más asociados a la arquitectura los nuevos materiales que hay asociados a la arquitectura y al final sí que se ha conseguido en el máster introducir algo pero realmente sí que ha habido una cierta venta bueno resistencia por parte de no ahora de poder incorporar esa información en todo donde está en el estudio en el grado podríamos decir bueno pero eso ya vosotros lo podéis hacer sí o sí no no lo hagáis parece que no pues sí o sí y además yo creo que sería bueno invitar a a las casas o a las marcas a plantear sus productos son nuevas fachadas ventiladas nuevos sistemas de hipermerización de tratamiento térmico acústico lo que el día a día ya es que antes ya era un poco tu propia investigación como profesional lo que podrías tú investigar desde el punto de vista estético o constructivo pero es que ahora ya el código técnico te deja pocas opciones si quieres cumplirlo de verdad o sea tienes que darle vueltas para que te cumpla te cumpla muy bien pues vamos a ir cerrando la sesión en primer lugar muchísimas gracias a los ponentes creo que ha sido muy interesante todo lo que habéis comentado me quedo con esas palabras de intentar unir lo que alguna vez se ha se ha separado estamos en un momento en que las profesiones se van diluyendo no es tan específico lo que puede ser en el camino es menos lo que es una industria que lo ha abarcado todo y la arquitectura afortunadamente tiene muchísimas más salidas que la simplemente de hacer construcción entonces en esa realidad europea americana las situaciones en las que la arquitectura se enfoca de otra manera también las ingenierías creemos que esas palabras que estamos viendo aquí que estamos viendo todo el rato unidas ingeniería y arquitectura estamos en el lugar y con las palabras de Lola si podemos empezar esto puede ser un primer paso en ir incrementando los puentes las conexiones las conexiones que hacen que los libros cuando sabes más te lleven a otras relaciones y eso es lo realmente fascinante de la arquitectura de la ingeniería cuando las consigues unir pues era un el de Ateneo ahora ha sido un provecho y daros las gracias a todos los asistentes por vuestra presencia ahí en el tema y en esos tiempos gracias aplausos